Ya, vamos a tumbar, vamos a tumbar ¿No te lo llegues así? ¿Alguien me ayuda con SIR? ¿Qué tal todos? Antes que nada, un saludo a Rey Chiquita Ahora sí, les quería comentar que si por favor me pueden seguir en mis redes Aquí tenemos TikTok, tenemos pues obviamente YouTube, el canal para que se vayan suscribiendo Cada vez que vean un video, si es que es de su agrado el contenido Tenemos también Instagram, estoy subiendo también contenido en Instagram Y tenemos Twitter, dependiendo pues de cómo hayamos creciendo ahí Entonces pues podré ir subiendo más cosas, generando más conversación con la comunidad Y pues es cualquiera de estas cuatro redes donde ustedes podrán encontrarme y comunicarse conmigo Cualquiera podrán comunicarse directamente conmigo comentándome un video, mandándome un mensaje Si cabe la posibilidad de mandar mensajes Así que nada, los estaré esperando, muchas gracias por ver Espero que se suscriban, me sigan en mis redes Y saluden a Rey Chiquita, que estén muy bien ¿Cómo están? Díganle hola Rey Chiquita nuevamente Aquí está la cinta con premio junto con SIR ahora Para decirles que por favor recuerden que si quieren saber cuál es la build que está usando el personaje del video Pueden ir a la sección de descripción Y ahí verán una parte donde dice todas las builds, medallas, lo que sea Y ahí podrán dirigirse a buscar específicamente cuál es su poke En este caso, si van a buscar de ser ahora Entonces sabrán que tiene doble cinta y garra afilada Y que va con ataque X y queda con un set de medallas de 6 naranjas, 6 azules, 6 moradas, 2 blancas ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería recordar Y recuerden suscribirse si es que les gusta el contenido Muchas gracias por ver, espero que disfrutes el video Y despídense de Rey Chiquita Vamos Ninetales, vamos Wayne, juega conmigo Vamos Wayne, por favor Vamos Wayne Alguien Hola Ok, déjenme solo Tienen de las posibilidades Tienen la posibilidad de tener de las líneas más cancerígenas que existen Y no Ok, breve Ya se están peleando por la jungla Ah no, que me la he hecho Y yo no evoluciono de verdad De verdad Yo soy el que los ha tenido a Rey y yo no evoluciono Me ayudas Ay, deja de ser tan cobarde Métete al frente, tenemos más nivelas, algo con tu vida Me fastidia ese estilo juego pasivo, cobarde, atrás Todo el tiempo mirando a ver si haces algo ¡Haz algo! Eh, que berraco Pégale a salgo, crack Dios mío Tus básicos cuentan No eres de solo habilidades No me dejes tirado No me dejes tirado Eh Berriondo O sea, tienes el nivel únicamente gracias a mí Y por el hecho me quieres dejar tirado Coge oficio Al medio Es verdad Que quería hacer jungla Que quería hacer jungla Metere vuelo Metere vuelo Eso Bien Listo ¿Qué pasó? Eres muy malo Eres muy malo O sea Eres horrible Esa obra Tengo que me hace súper eficaz Ya llego Vamos a tumbar Vamos a tumbar No te lo lleves así No te lo lleves así Mejor también Que por más malo que sea Si va a hacer daño Será ahora Hacer un daño espectacular Lástima Pudimos haber presionado a eso Bueno No pasa nada Listo Ah, pincho chif ¿Alguien me quiere explicar Qué pasó? Te he perdido, ¿sabes? Ah, me mató Cero Venga, pero que están Haciendo los otros O sea Tienen visión Del mapa Saben que existe Una cosa Que se llama Mapa Venga Espión, por favor Hay algo Que se llama Objetivo Inferior ¿Sí? Del carril inferior De Borom Va a tocar así Que su caba Pero bueno O sea Perdemos abajo Perdemos arriba No hay nadie atento ¿A qué jugamos? ¿Me explican? Delucia, 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 delucia Listo Justo se le activa La hija de madre Movimiento No has hecho una mierda Espión No has hecho un carajo No has estado Nunca Donde tienes que estar ¿A qué juegas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que mis locos. ¿Si me ayudan con este? ¡Ayuda! No, Dragonite, te falta daño, papi. Eso. Dragonite, otro hiperrayo, otro hiperrayo, otro hiperrayo. ¡Bien! ¿Dónde va el mamut? Mamutsito, precioso. Yo me como todo, es como si fuera el tanque del equipo. No jodan. Imagino que vieron que había algo en el arbusto, ¿no? Ah, bueno. Hiperrayo. ¿Bien? Tú me estás diciendo que el hijo de madre espion se murió con Rayquaz. Asegura con hiperrayo coso. Eso bien. De verdad, el que se supone que es nuestro fungla es el espion. O sea, de verdad, fue más fungla el Talonflame. Qué yenes, bebé. A ver si con suerte han otros. Creo que sí. Supertanto. 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 Pero es que este bien la tiene jurada, ¿no? Ojo. Y subidaño, y subidaño. Ok. Qué dronca, hermano. Qué dronca. Tiempo. ¡Ajá! ¡Mvp! ¡Probido! ¡Probido! Lo siento, Lorena. No. O sea, no. 110.000 de daño 19 asistencias, 9 kills Está bastante bien Nintels Está bastante bien Nintels Bastante, bastante, bastante bien Nintels Gracias por ver